Seguimos, seguimos Lo que se ve es para ti Agarrarse de las manitos a estos dos A las ondas, a las ondas, a las ondas ¿Qué pasa con los flamantes? ¡Qué esposo! ¡A las ondas! ¿Qué pasa con los flamantes? ¡Qué pasa con los flamantes! ¡Ay, guay, lorito! Ni nada, ni mamá ¡Ay, guay, lorito! ¡Saya más dañan con aire! ¡Ay, guay, lorito! ¡A las ondas! ¡Eso es! ¡A las ondas! ¡Eso es! Cuatro calles he pasado ¡Ay, guay, lorito! Sin contar el callejo ¡Ay, guay, lorito! Cuatro calles he pasado ¡Ay, guay, lorito! Sin contar el callejo ¡Ay, guay, lorito! Si te mueres para siempre ¡Ay, guay, lorito! Yo te sirvo de cabo ¡Ay, guay, lorito! Si te mueres para siempre ¡Ay, guay, lorito! Yo te sirvo de cabo ¡Ay, guay, lorito! ¡Ay, guay, lorito! ¡Eso es! Es un besito ¡El besito, el besito! ¡Ojo un besito, un besito! ¡Eso es! Los Ciber, para ti, con cariño Para mi hijita negra de Santa Cruz, Cochabamba, Potosí, Sucre, Épale A la zonita, a la zonita, beso, 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 eso es ¡Qué alegría, qué alegría! ¡Felicidades! ¡A la zonita, a la zonita! Clavelito, Clavelito, me de ir por el camino más triste, ya no me has de ver Clavelito, Clavelito, me de ir por el camino más triste, ya no me has de ver Y de ir, ya no es de morrer, en la puerta de tu casa, ya no me has de ver Y de ir, ya no es de morrer, en la puerta de tu casa, ya no me has de ver ¡Felicidades! 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 ¡ Ya no me hace ver Dime de ir, ya no es de volver, en la puerta de tu casa ya no me hace ver Dime de ir, ya no es de volver, en la puerta de tu casa ya no me hace ver Y como esa alegría, como esa alegría, fuerza don Mario, fuerza don Mario Fuerza, 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 como goza don Fernando, Yucra y señores goza Los simen para ti Papel de plata quisiera, plumita de oro tuviera Para escribirle una carta, a mi negra más querida Papel de plata quisiera, plumita de oro tuviera Para escribirle una carta, a mi negra más querida Ay palomita, ay corazoncito Hasta cuando estaré yo sufriendo Ay palomita, ay corazoncito Hasta cuando estaré yo sufriendo Y seguimos, seguimos Obra, sentimiento, alegría Como otra, Alex ¡Ey! ¡Somos artistas! ¡Ey! 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 Crisilurezo que dejé Sabiendo que te amo con gran pasión Yo siento que tú para ti Me enseguida del dolor a mi corazón Como хочу esto Tú llevas A morir el dolor Solo ella No quedará De este dulce amor Por aquí si te existes, sabré que te lleva mi corazón Llena tu vientre de amor, he llegado los rencores en mi corazón Que te dice, gracias a Dios, cuando existe amor Tú te vas, y con tu adiós, no te harás mi ilusión ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Seco, Seco! Llena tu vientre de amor, he llegado los rencores en mi corazón Que te dice, gracias a Dios, cuando existe amor Tú te vas, y con tu adiós, no te harás mi ilusión ¡Alegría de los marios! ¡Alegría de los marios! ¡Alegría de los marios! ¡Alegría de los marios! Y mis amigos. ¡Alegría de los marios! Los grupos siguen en teoría ¡Salud! ¡Ya no puede! ¡Eso! ¡Así! 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 ¡A la zona! ¡A la zona! ¡A la zona! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eso es! Toda la noche quiero cantar Toda la noche quiero bailar Esa llorita no puedo olvidar Que me engañó sin compasión Toda la noche quiero cantar Toda la noche quiero bailar Esa llorita no puedo olvidar Que me engañó sin compasión Traiga más cerveza Traiga muchas más Traiga más cerveza Traiga muchas más En esta noche de barra Con mis amigos quiero brindar En esta noche de barra Con lo posible y quiero brindar ¡Salud! Ya está, y si acabó